La consagración a la Libertadores le permitía disputar la final intercontinental con el Manchester United de Inglaterra, el equipo de Bobby Charlton. El partido de ella se disputó en la Bombonera, donde Estudiantes hizo local y venció 1-0 con gol de Marcos Conigliaro. El final de Estudiantes de La Plata, gol de Estudiantes de La Plata, tengo ninguna, César, guardaron 3 hombres, Marco Conigliaro, exacto, yo estoy de acuerdo también. El centro de Rivaldo, el cabezazo de Conigliaro, Estudiantes de La Plata, 1-0, Manchester United, 0. Nosotros nos preguntamos, ganamos el partido, porque salió en todo el mayo de a festejar, pero era un festejo, y en realidad nos callamos. Es así que esto, hasta el periodismo argentino lo asumió. Cuando íbamos para el cante, en el micro de vuelta a concentrarnos, escuchábamos las radios y decíamos, bueno, qué lástima, un acero. Y nosotros estábamos medio quedados, hasta que llegamos hasta Florencio Varela, que me paré, estaba siempre bien para adelante, ¿no? Y le dije a los retichamos, ganamos, no, no ganan más esto, se acabó, se acabó la copa, ya está. Y fuimos a Manchester también, no había ganado nadie, en Inglaterra no había ganado nadie. Y fuimos a Manchester y empatamos un álbum.